Xiao Yao tenía la duda en su cabeza de que ese hombre que conoció era Xiang Liu, así que lo fue a encontrar al día siguiente. Lo invitó a un vino con un pequeño truco para determinar si era Xiang Liu, pero no lo logró. La reacción de Fan Fenbei fue muy superior, pero todo esto derivó en un ataque a Xuan por parte de Fan Fenbei, que obviamente ya sabemos que es Xiang Liu. Pero Xiao Yao luchó con todas sus fuerzas para proteger a Xuan y gracias a esto Fan Fenbei no le hizo daño. Xiang Liu no pudo hacerle daño a Xiao Yao, él realmente la quiere. Xuan le dijo a Xiao Yao que nunca más volviera a hacer esto, de arriesgar su vida por él. Luego de esto Xiao Yao se volvió a encontrar con Fan Fenbei, le recriminó el hecho cometido en contra de Xuan, pero obviamente él lo negó. Después Fan Fenbei aprovechó su tiempo para estar a solas con Xiao Yao, pero de repente todo esto llegó a oídos de Tu Xiang Liu, el cual saltó de los celos e inmediatamente planeó un viaje al lugar en el cual se encuentra Xiao Yao. Xiao Yao